La policía y el CTI buscan a la responsable de disparar contra un hombre al que minutos antes le habían robado su motocicleta. En Poder de las Autoridades hay un video en el que quedó registrado el homicidio. Los motociclistas se movilizaban por la avenida Boyacá hacia el sur de Bogotá. Uno de ellos, mientras conduce, lanza una patada contra la pareja que va en la otra moto. Entonces, la aparente mujer, según los denunciantes, que va en la parte de atrás de la moto, saca un arma de fuego y le apunta en dos oportunidades y le dispara, impactando en la cabeza del motociclista. Pierde la vida un joven de 26 años, el cual iba en la persecución de dos sujetos que le habían hurtado el día viernes su motocicleta de propiedad. Es donde esta persona logra ubicar a estos sujetos que iban pasando por el sector donde le hurtaron la moto. Algunos compañeros y amigos piden que este crimen no quede impune. Así como se paga 10 millones de pesos para recuperar una bicicleta, también debería una recompensa sustanciosa para capturar a estos delincuentes. Denunció que el ataque a tiros contra el motociclista se realizó frente a la policía. Además, al frente vemos un CAI, donde fueron los hechos hay un CAI. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando. Nosotros sí hacemos un llamado que el negocio más lucrativo ahorita es robar motocicletas, y esto se está fomentando muchísimo en la ciudad, pero no tenemos ninguna protección. Lo grave, asegura Miguel, es que no es la primera vez que suceden estos ataques contra los motociclistas en Bogotá. Una femenina que se nota en el video, saca y le dispara y lo mata a sangre fría. Nosotros queremos hacer un llamado al distrito. Esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Ya nos ha pasado en los semáforos, cuando nos cogen en más de 15, 20 personas a robarnos. Hemos visto cómo se siguen robando las motocicletas y no pasa nada. Según la Fundación de Motociclistas en Bogotá, se roban entre 70 y 80 motos a la semana por parte de 10 bandas organizadas, dedicadas a ese delito.